Escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos de Guasave, de ejidos, muchos ejidos tiene Guasave, comunidades, pueblos y de municipios de esta región de Sinaloa. Estamos aquí para confirmar el compromiso que hicimos, mantener nuestra palabra de que va a regresar el béisbol, los algodoneros de Guasave. Eso es lo principal, porque teníamos ese compromiso y nos han ayudado a lograr que regresen los algodoneros, muchos ciudadanos, porque me han apoyado en esta decisión de que haya béisbol de la Liga del Pacífico, en Guasave. Se exploraron varias posibilidades, porque teníamos que cumplir con el compromiso. Quiero agradecer mucho a dos empresarios que al mismo tiempo están muy comprometidos con con el fomento al deporte y, en especial, al rey de los deportes, el béisbol. Tengo que rectificar con todo respeto a todas las disciplinas deportivas, pero el béisbol es el béisbol. No podemos ofender a nadie, no ese es el propósito. El deporte es fundamental. Caminar todos los días, correr, hacer algún deporte. Es medicina preventiva. Se evitan muchas enfermedades si se hace deporte. Y también se disfruta. Y hay el deporte que se practica todos los días, que cada uno puede hacer. Y el deporte profesional, el deporte de alto rendimiento o las ligas que existen en las distintas disciplinas. En el caso del béisbol, hay muchas ligas municipales, regionales, las dos grandes ligas, la Liga Mexicana del Verano, la Liga del Pacífico. Bueno, en todo esto ayudan mucho, repito, estos dos empresarios. Uno es Francisco González, que está aquí con nosotros. Él es el accionista principal, pero más de accionista, es el promotor principal, el equipo de béisbol, los sultanes de Monterrey, que está aquí con nosotros. Y el otro empresario que es, pues una tradición en cuanto a la promoción del béisbol, que es también dueño y promotor principal del equipo Diablos Rojos del México. y un empresario honesto, con dimensión social, Alfredo Jard Elud. Tienes dos equipos, ¿no? En Mexicana de Verano. Es Diablo y Oaxaca. Ellos dos me han apoyado mucho en esto. Y he contado también con el apoyo del presidente de la Liga Mexicana de Béisbol del Verano, Javier Salinas Hernández, que está aquí también con nosotros. Ya le dijimos a Javier, que vamos a apoyar el béisbol, la Liga Mexicana de Verano y la Liga del Pacífico, las dos ligas, por parejo, todo lo que pueda hacer el gobierno por apoyar las ligas, lo va a hacer. Ese es el compromiso. Y me ha ayudado también a dar respuesta a ustedes sobre el regreso de los algodoneros, Omar Canizales, que es el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, de béisbol. Muchas gracias, Omar. Invité para que estuvieran aquí como testigos un paisano de ustedes, Martín Terrazas, que es de Guasar. Que jugó béisbol. Ya no batea nada. Pero en su tiempo sí. Batió arriba de 300. Y no se le iba nadie en la segunda. Tiraba a la altura de un perro. Bueno, invité a un gran pitcher de todos los tiempos, al peluche Peña, que está aquí con nosotros. Y quiero presentarles a ustedes a quien me está ayudando desde la presidencia de la República para la promoción al béisbol. Porque vamos a tener escuelas en todo el país para formar prospectos. Van a estar estudiando secundaria preparatoria y van a estar entrenando al mismo tiempo campos de béisbol y escuelas. El que ve el ancho se queda al béisbol. El que no sea buen prospecto se va a quedar con una carrera. Va a tener la posibilidad de ser maestro de educación física. Entonces, les vamos a dar esa opción, entre otras. Y desde que entren a las escuelas, su beca, su apoyo a todos los jóvenes. Saben que tengo el sueño que quiero convertir en realidad. Que si ahora hay 20 o 30 mexicanos jugando en grandes ligas, como Urias, como Adrián González, 20, 30, que cuando terminemos el sexenio, en el 2024, tengamos cuando menos 60, 80 mexicanos jugando en grandes ligas. Ese es el propósito. Aquí me dicen, está también Teodoro Higuera. Y Luis Ignacio Ayala. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, les decía que desde la presidencia ya está funcionando una oficina para promover el béisbol. Y el coordinador de esta oficina de promoción al béisbol es Edgar González. Es el coordinador del béisbol. Para más referencia, es hermano de Adrián González. Él se va a hacer cargo de la promoción al béisbol. Y cuento, desde luego, con el apoyo, el respaldo, la orientación de una deportista profesional que demostró lo que da como resultado la perseverancia, la disciplina, la práctica permanente, el deporte, el entrenamiento para llegar a ser campeona olímpica. Ana Guevara. Directora general de la Comisión Nacional del Deporte. Me ha ayudado mucho también. Y esto se tiene que saber. Que se escuche bien, que se escuche lejos. Me ha ayudado mucho el gobernador de Sinaloa, Tirino Ordaz. Y mucha gente más. Me han ido a recordar el compromiso a otros pueblos en actos que estoy. Ahí van los de Guasave. A decir, hace falta cumplir el compromiso. Pues a eso venimos. A decirles, va a haber béisbol. Profesional, en Guasave. Llenen los algodoneros. Voy a adelantar algo. Francisco Carranza Limón. Porque, de una u otra forma, tengo que cumplir. Con mi compromiso. Les hice una propuesta. Porque quedamos en reunirnos. Pero como en Mocorito se alargó el acto. Ahí iniciamos el programa de fomento a la lectura. Y la gente estaba muy entusiasmada, así como están ustedes. Y no nos dejaban salir. Se nos hizo tarde. Y yo por teléfono. Y yo por teléfono les tuve que hacer el planteamiento a quienes forman parte de esta comisión para que les pudiéramos traer esta noticia. Y la propuesta fue de esta forma. Que, de acuerdo a una consulta con el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, aceptaban los dueños de los equipos, aceptaban de que regresara Guasave y, como se necesitaba otro equipo para que fuesen pares, que la propuesta era que entrara Sultanes de Monterrey a la Liga del Pacífico. Guasave y Sultanes de Monterrey. Pero le pedí la autorización al dueño de Sultanes de Monterrey, Francisco González. Y me dijo, adelante, estamos de acuerdo. Y también, porque es el remedio y el trapito, también le pedimos a Alfredo Hart, el U, que él se haga cargo del equipo de Guasave. Y aceptó. Claro que Alfredo, con la franqueza que lo caracteriza, me dijo, yo ayudo. Conozco de esto, desde luego, va a apoyarse en quienes le ayudan y me dice, dejo el equipo funcionando bien. Y luego, ya se busca con tiempo un concesionario, el que tenga ya la franquicia, un empresario, o el que quiera participar, va a tener siempre el respaldo del gobierno de la República, el equipo de Guasave. Esa es la condición que Alfredo se hace cargo para que ya este año haya Guasave en la Liga del Pacífico, para que ya esté jugando el equipo. Ahora, por ejemplo, están jugando, los charros y era el equipo de Guasave, casi los mismos peloteros y están jugando muy bien. Puro caballo, vaya ahí. No quiero decir a quién le voy, porque ya este, entre charros y Obregón, no voy a decir, porque ya, ahora que soy presidente, tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México. De modo que así están las cosas. nosotros vamos a apoyar, porque hace falta mejorar el campo y vamos a invertir para remodelar el estadio de Guasave. Y así vamos a cumplir con este compromiso. Hay quienes dicen, hay otras necesidades. Bueno, ¿qué les contesto? Todas las necesidades las vamos a atender. Va a haber béisbol y va a haber bienestar en Guasave. Y ya aprovecho, terminando lo del béisbol, para decirles que vamos a cumplir los otros compromisos. Ya deben de estar recibiendo la mayoría de los adultos mayores el doble de pensión. Enero, febrero, 2.550 pesos de pensión. Todos los adultos mayores. Empezamos con los que ya estaban recibiendo. ¿Cuánto les entregaban? 1.160 cada dos meses. Ahora es el doble. Ahí empezamos porque muchos tenían ya hasta sus cuentas. Y no fue difícil ya nada más dispersar los fondos para que les llegue el doble a adultos mayores. Y también ya les va a llegar a pensionados del INSTE y del Seguro. que no eran tomados en cuenta porque ahora ese programa es universal para todos los adultos mayores. Ya también con el censo que se está llevando a cabo casa por casa se le va a dar pensión igual que la de los adultos mayores 2.550 pesos cada dos meses a todas las personas con discapacidad de preferencia niñas y niños. ya también es cosa de que nos ayuden porque no queremos bajar el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo por las oficinas administrativas. no queremos que haya intermediarios no es que soy de la organización campesina independiente Francisco Villa o soy de la antorcha mundial dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir no primo hermano ya eso se acabó va directo con una tarjeta del banco para que el beneficiario cobre lo que le corresponde desde la tesorería de la federación al beneficiario sin pasar por intermediarios por eso nos está llevando tiempo porque hay que hacer los censos ya llevamos censados 20 millones de familias pero hay que identificar muy bien a todos los que se les va a apoyar adulto mayor personas con discapacidad ya también les puedo decir y ese es el apoyo que les pido de que todos los jóvenes de Guasal y de Sinaloa y del país que no tengan trabajo que no tengan empleo ya pueden tener ocupación es cosa nada más de que nos ayuden los maestros electricistas los maestros que tienen un taller mecánico que tienen una carpintería los que tienen una tienda los que tienen alguna actividad que nos ayuden para que si saben de que hay jóvenes en sus familias en la calle donde viven en elegido que no tienen trabajo que lo jalen y que se comprometan esos maestros esos comerciantes es hacer a ser tutores a enseñarles un oficio y se van a apuntar y les va a llegar a los jóvenes su sueldo mensual para empezar tres mil tres mil seiscientos pesos para cuántos jóvenes para todos que no se quede un joven sin trabajo ya está autorizado en el presupuesto de este año cuarenta y cuatro mil millones de pesos vamos a llegar a dos millones seiscientos mil jóvenes a los que de mala manera les llamaban ninis que ni estudian ni trabajan ya eso se acabó porque ahora los jóvenes van a ser tomados en cuenta que les pido a los maestros agricultores todo el que necesite un tractorista por ejemplo para que aprenda el oficio de tractorista ese joven lo contrata y el gobierno con dinero del presupuesto que es dinero de todos les paga los tres mil seiscientos pesos eso es sí lo que él me dice es que es bueno pero que hay que estar pendiente vigilante bueno por eso no se da de manera directa sino se da cuando ya se tiene el tutor porque el tutor no solo le va a enseñar el oficio el tutor lo va a orientar por el camino del bien para que no tome el camino de las conductas antisociales para que sea un verdadero maestro maestro en el oficio y maestro de la vida que le enseñe al joven porque necesitamos de esa manera ir enfrentando nuestros problemas sobre todo el grave problema de la inseguridad y de la violencia hay dieciséis millones de jóvenes en la pobreza y si no se les atiende cuando vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia por eso es este programa vamos también a apoyar a los productores sean pequeños propietarios ejidatarios nada más que van a haber etapas vamos a empezar con los pequeños productores vamos a empezar con dos programas con los pequeños productores un programa es que se les va a entregar un dinero un apoyo también con una tarjeta para que puedan sembrar para que se apoyen de acuerdo al número de hectáreas que tengan entre menos hectáreas tengan más van a recibir porque esa es la justicia y lo mismo a pequeños productores se les va a comprar su cosecha va a haber precio de garantía para el maíz cinco mil quinientos pesos la tonelada para los pequeños no estoy diciendo que los medianos nada los grandes nada déjenme que empecemos primero con los pequeños y luego vamos a ir ampliando porque al final de cuentas necesitamos ser autosuficientes producir en México lo que consumimos no estar comprando el maíz en el extranjero el maíz es originario de México esa planta bendita que se da en todos lados en la costa en la sierra en el trópico en el altiplano se da en todos lados es originaria esa planta de México y resulta que ahora México es el país que más maíz compra en el extranjero es una contradicción un absurdo vamos a producir en México todo lo que consumimos hacer autosuficientes en maíz en frijol en arroz en carne en leche desde luego ya no vamos a seguir comprando en el mediano plazo las gasolinas si tenemos petróleo vamos a hacer refinerías otro programa ya se me está pasando el tiempo pero es importante para que se corra la voz y que ya sepan porque voy a regresar si no si tengo que regresar a WhatsApp iba yo a decir que buscáramos a ir a Mochi o ir a Sinaloa de Leiva o a Choy o al Fuerte o a Angostura pero bueno voy a regresar acá en este año es importante que sepan todo esto para que cuando yo regrese aquí evaluemos si ya está en marcha todo este plan otra cosa que vamos a hacer es de que van a haber créditos pequeños para el que tiene un taller que tiene una pequeña empresa sí que tiene un taller de artesanía un negocio pequeño bueno se le va a dar un crédito para empezar de seis mil pesos sin intereses seis mil pesos para que compren su mercancía para que compren su herramienta su aparato si es una tienda que le falta un refrigerador su electrodoméstico y va a pasar tres meses y al cuarto mes empieza a pagar 500 pesos mensuales sin intereses termina de pagar los seis mil y automática va al banco ahí donde está depositando y recibe diez mil termina de pagar los diez mil recibe quince mil termina de pagar los quince mil veinte mil se llama tandas para el bienestar ¿cuánto tenemos para esto? para empezar seis mil millones de pesos para un millón de créditos pero como es para impulsar la economía popular la economía familiar desde abajo y reactivar la economía nacional tampoco hay límites yo voy a ver cómo le hago miren ahora que estamos combatiendo el huachicol se los explico de manera sencilla ¿saben cuántos se robaban? el año pasado 65 mil millones de pesos a razón de 800 pipas diarias 65 mil millones ahora ya ya le bajamos ya no lo hemos resuelto todavía pero ya no son las 800 mil que se robaban todavía hasta noviembre del año pasado ya le bajamos a 200 es decir 600 pipas menos están robando ¿cuánto es el dinero? ya lo que llevamos ahorrado desde que empezó ese plan 4 mil millones si terminamos así el año de los 65 mil ahí vamos a tener cuando menos 40 mil millones por eso tengo confianza y tengo fe soy optimista porque sé muy bien es una recta de 95 100 millas acabar con la corrupción y acabar con la impunidad ese es el problema a ver si van a batear eso 100 millas por hora una lisa una recta y con moña y así nos va a alcanzar el presupuesto vamos a tener dinero suficiente para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales nada más les pido que que me tengan un poco de paciencia porque encontré muy enredado todo un cochinero que va a llevar algún tiempo limpiar pero vamos a atender todo estamos como cuando dijo el apóstol de la democracia Francisco I. Madero cuando recordó una frase bíblica dijo Madero el pueblo el pueblo tiene hambre y sed de justicia así está nuestro pueblo son muchísimos problemas ya ustedes comprenderán vamos a ir poco a poco resolviéndolo le digo a los trabajadores del sector salud que se va a regularizar su situación nada más que quiero tiempo ¿saben cuántos trabajadores hay eventuales o de honorario en el sector salud? 80 mil hay quienes tienen 10 15 años trabajando como eventuales bueno eso lo vamos a resolver pero no lo puedo resolver de la noche a la mañana lo que sí les puedo decir es que en este año vamos a llegar al acuerdo para que ya el trabajador sepa cuando va a ser basificado eso sí y en mi sexenio se van a basificar todos los trabajadores del sector salud lo mismo le digo a los maestros ahora que venía entrando me dijo un maestro pasé el examen pero de todas maneras me corrieron esos maestros van a ser reingresados a la educación y aprovecho también para decirles que ya envié la reforma a la constitución para cancelar la mal llamada reforma educativa como nos vamos a seguir encontrando ya no voy a seguir hablando nada más decirles que me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Guasave y que agradezco públicamente a Alfredo a Francisco a los presidentes de las ligas que nos ayudaron a dar respuesta para que los algodoneros vuelvan a jugar aquí en Guasave mucho gusto muchas gracias por su apoyo por su respaldo no les voy a fallar que viva Guasave que viva el gobernador Quirino Ordaz que viva Sinaloa Viva México Viva México Viva México Viva México A continuación solicitamos a los presentes ponerse de pie para juntos entonar el himno nacional mexicano gracias Por su en éx 입니다 inclusive ahora en éxito a la op cara Gracias.